ahora sí disculpen la interrupción lo que pasa que la cámara se había estado cayendo y bueno acá empezamos entonces Sivastakur tenía un único hijo y se cuenta la historia que Sivastakur venía de una familia bastante acomodada eran de cuatro o cinco hermanos su padre se llama Haladara y él era el segundo hijo de los cinco hermanos ¿qué pasa con él? cuentan que hasta los 16 años de edad él llevaba una vida bastante impía bastante ofensiva faltaba mucho ofendía mucho a los maestros espirituales a los gurus era bastante irrespetuoso y cuentan las crónicas que un día se va a dormir y en el sueño escucha una voz escucha una voz como una voz del cielo una voz divina que le dice que él solamente tenía un año solamente tenía un año para o sea para vivir en este mundo un año de vida entonces cuando él despertó al día siguiente se quedó muy preocupado con eso y comenzó a actuar así como tuvo el rey Parixi cuando le dijeron que tenía siete días de vida ¿qué hizo el rey Parixi? lo mismo que hizo Sivastakur se dedicó al 100% a la vida espiritual se dedicó al 100% a servir al Señor entonces así hizo Sivastakur durante un año ¿y qué pasó? durante un año hubo una transformación en él por supuesto que él no abandonó este mundo no abandonó este cuerpo pero hubo una transformación total de él desde ahí solamente se escucharon las glorias de Sivastakur las glorias de Sivastakur entonces él es uno de los uno de los asociados de Sipanchatá de las cinco verdades porque el Señor Supremo aparece manifestado en cinco verdades como un como un devoto como la expansión de la potencia del amor y bueno y Sivastakur era considerado en el Sipanchatá de las cinco verdades era considerado la encarnación del amor la encarnación del servicio del amor puro por Krishna así era considerado Sivastakur así era considerado Sivastakur en el Sipanchatá de él representa la encarnación del servicio emocional tanto así que a él se le da el nombre de que él es el Acharya el profesor del Bhakti Bhakti de las reglas y regulaciones esas son las menciones los honores que tiene Sivastakur el esposo de Malini entonces él apareció 30 años antes que si Chaitanya Mahaprabhu entonces cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu apareció pues Sivastakur ya era una persona mayor cierto es que cuando el señor Chaitanya regresa de Gaia que veamos con todos los otros regresa de Gaia para hacer sus oblaciones a sus antepasados ya que había abandonado este mundo su primera esposa la Simipriya y a su vez también su padre Yagana Mirra entonces cuando él va a Gaia se encuentra con el gran maestro Isbarapuri el gran recitador del Bhagavad Gita y ahí es cuando Chaitanya Mahaprabhu Nimai Pandita le pide iniciación e Isbarapuri lo inicia lo inicia a Nimai en el Nam en el santo nombre del señor y cuando regresa a Mayapu Nimai Pandita ya regresa diferente ya parecía otra persona tanto así que le fue apodado el loco Nimai él era conocido como Nimai Pandita pero a su vez también después de regresar de Gaia después de haber sido iniciado por Ibarapuri fue conocido como el loco Nimai ¿por qué le decían el loco Nimai? porque se la pasaba cantando y bailando cantando y bailando los santos nomes del señor y tanto así que en su escuela ella a sus alumnos ya no le enseñaba como antes esta parte escolástica erudita de los Vedas de la filosofía sino que igualmente a ello pero todo lo concluía en el servicio moroso y en la entrega de rendición a la superior persona de Dios tanto así que los alumnos ya no querían estudiar hablaron con el maestro de Chaitanya Mahaprabhu para que cambiara de posición para que les enseñe como antes el maestro le habló Chaitanya Mahaprabhu Nimai Pandita le dijo que ya que iba a volver a lo mismo pero su corazón ya estaba transformado y era otro entonces él comenzó a manifestar amor puro por Dios tanto así que ya en el pueblo le fue apodado como el loco Nimai entonces decía no, él está loco, él está loco y un día pues se queda en casa su mamá estaba preocupadísima estaba preocupada porque su hijo estaba manifestando como dicen decía la gente síntomas de locura y mandan a llamar a Sivastakura, Sivastakura, Sivastakura mandan a llamar a su casa para ver qué tenía entonces cuando entra Sivastakura a su casa y entra a su habitación donde estaba Nimai Pandita y tendió una cama Nimai Pandita al ver a Sivastakura, a Sivastakura le dice ¿qué crees que tengo yo? ¿qué ves en mí? ¿qué crees que tengo? entonces Sivastakura mira a Nimai Pandita y dice tú tienes una locura especial tú tienes una locura sobrenatural ya yo quisiera tener esa locura que tú tienes tú tienes amor por Krishna tú tienes amor puro por Krishna y esa locura la quisiera tener yo entonces Nimai Pandita se pega en la cama lo abraza, así es Sivastakura y le dice menos mal, menos mal que tú te dices cuenta de lo que yo siento de lo que yo estoy manifestando porque si te hubieras dicho que yo estaba loco como todo el mundo lo dice yo me hubiera tirado al gangue si me hubiera suicidado entonces así esas fueron las expresiones entre los devotos en este caso entre Nimai Pandita y Sivastakura el hecho que cuando se ejecutan los 365 días ese año nocturno de Kirtan en la casa de Sivastakura un día estaban en pleno quieto en pleno baile, danza, cantando en éxtasis todo era muy especial tanto así tanto era el canto y el éxtasis de esos devotos que se juntaban se asociaban en la casa de Sivastakura puertas cerradas que cuentan las crónicas que tanto el éxtasis que cada quien iba mostrarnos su naturaleza divina su naturaleza espiritual original tanto el éxtasis que ya como que se salían de los cuerpos y lo que se manifestaba era su naturaleza espiritual y en un momento dado Sivastakura Sivapandi comenzó a escuchar unos sollozos unos llantos al fondo ahí por la habitación por las habitaciones porque todo esto se daba el Kirtan se daba en el patio interior de su casa pero él comenzó a escuchar unos sollozar un llanto y se salió un ratito del Kirtan y fue a ver y total cuando abrió la puerta del dormitorio se encuentra con el cuadro de que su hijo su único hijo creo voy a averiguar bien no he podido hasta ahora averiguar con certeza pero creo que el hijo se llamaba Yayashuta el hijo y así el único hijo de Sivapandi y de Malini y así en su cama muerto y tanto su esposa como los criados estaban ahí llorando y las esposas y las esposas y sus hermanos estaban ahí llorando porque había abandonado el cuerpo su hijo su único hijo entonces Sivapandi se quedaba preocupado por cómo ellos se enfrentaban en este momento de la muerte de la partida de este mundo de un ser querido y obviamente de su hijo de su esposa Malini y le comienza a hablar acerca de la naturaleza del alma de la naturaleza del alma que el alma no muere que el alma no puede ser muerta ni cortada ni quemada por ninguna arma que el alma es eterna es nitiacidad es una eterna sirviente de Dios y es parte de la suprema persona de Dios y como alma espiritual el alma no muere solamente está en este momento abandonando el cuerpo el cuerpo que lo ata el cuerpo que lo sostiene el cuerpo que lo tiene en este mundo material y así comenzó a darle palabras de de alivio y palabras reales filosóficamente hablando y los llantos seguían los llantos seguían entonces en un momento dado dice que Siva Pan dijo bueno si ustedes no van a entender yo estoy de más acá y es mejor que me vaya al gangue y me tire y abandone mi vida porque ustedes no están entendiendo lo que les estoy diciendo y bastó que le dijo eso para que ya el llanto bajara y cesara pero por otro lado el señor Nimai Pandit el señor Chaitanya comenzó a sentir comenzó a sentir que algo estaba pasando algo raro estaba pasando sentía que la energía había cambiado entonces le pregunto a los devotos que ha pasado algo está pasando dijo no no y uno dijo lo que pasa es que el único hijo de Sivas acaba de abandonar el cuerpo pasado una hora de la tarde de la tarde entrando la noche pero como no me han dicho yo estoy cantando horas y horas y como no me han dicho no lo que pasa que Sivas Pandit dijo no le vayan a decir nada a Nimai Pandita porque yo no quiero distraer ni un segundo ni un minuto ni un segundo el sabor que siente el placer que siente Nimai Pandita a la hora que canta el stream Mahamanta no no es posible como yo me voy a alejar de mis devotos y encima de esta manera mi corazón se parte por favor lléveme donde está Sivas y su hijo entonces lo llevaron a la habitación y obviamente encontraron a Sivas Takur con Malini con las criadas y los hermanos y las cuñadas de Sivas que estaban ahí sollozando y el niño ahí yacía el cuerpo del niño que creo que era Yashuta y en eso lo mira y el señor Chaitanya en un momento dado con su energía amorosa como la suprema persona de Dios le devuelve la vida le devuelve la vida en el sentido que le devuelve el alma hace que el alma entre en ese cuerpo y el niño vuelve a la vida y el señor Chaitanya le pregunta dime ¿por qué estás abandonando este mundo? ¿por qué estás abandonando esta casa donde ahora resides en la casa de un devoto puro de un devoto como Sivas Pandin y su familia? ¿por qué te estás yendo de acá? entonces el niño responde sabiamente dice lo que pasa es que yo soy un alma espiritual pero soy independiente de tu misericordia yo simplemente he cumplido ya los años que debí estar en esta casa y yo en realidad no tengo voluntad propia yo no tengo voluntad propia yo voy donde tú realmente quieres que yo vaya por eso que estoy abandonando este mundo y ese cuerpo porque mis días ya terminaron aquí y simplemente estoy yendo donde tú me coloques donde tú quieres que yo esté entonces de esa manera cuando el niño terminó de hablar el llanto y el olor que manifestaba Malini la esposa la mamá del niño con sus cuñadas cuñados cuñadas cuñados criados y el mismo corazón de Sivas que quedaron más calmos entendieron todo y se recosijaron de que realmente su hijo pues era un alma espiritual que era la potencia misma de la suprema persona de Dios en grado diminuto y que él no había muerto que simplemente le estaba transfigurando por la voluntad del Señor ya que él no tenía la voluntad de su propia vida entonces ahí quedaron más calmados y el niño finalmente abandona este cuerpo este mundo pero deja entendido cuál es la posición de un devoto y cuál es la posición del alma en este mundo material que igualmente siendo un alma espiritual parte y posición de la suprema persona de Dios no tiene no tiene no tiene como decir el poder de determinar cuándo se va o cuándo no se va a este mundo para dónde finalmente se va finalmente él explica que todo eso obedece a la voluntad y al amor de la super personalidad de Dios que muchas veces es inexplicable por eso que se dice muchas veces no se entiende los designios del Señor y es cierto pero todo está dentro de la misericordia todo está dentro de la misericordia y este pasatiempo pues a mí me conmovió mucho cuando yo lo leí por primera vez hace 30 años atrás y me gustó mucho y como el Señor se manifestó pero ahí no queda todo cuando ya el niño se va y explica todo eso y queda la familia digamos le queda el concepto claro y queda más tranquilo el Señor Nimai Pandita en ese momento se dirige a Siva Stakur y a su esposa y le dice esto a partir de ahora yo y Nityananda Prabhu yo y Nityananda Prabhu a partir de ahora somos tus hijos y nosotros nunca te vamos a abandonar nosotros nunca lo vamos a abandonar a ustedes a partir de ahora yo y Nityananda Prabhu Nityananda Prabhu y yo somos tus hijos esa es la misericordia del Señor siempre Él se está ofreciendo siempre Él se está dando pero los devotos no quieren no quieren que el Señor le dé nada más bien los devotos quieren entregarle toda su vida pero la relación que habíamos explicado conferencias atrás la relación perfecta del maestro discípulo es que el maestro nunca está esperando nada de su devoto nada de su discípulo pero a su vez el discípulo quiere entregarlo todo a su maestro de esta misma manera Siva Sarko solamente entregaba toda su vida todo su corazón a Nimae Pandit pero a su vez Nimae Pandit en el sentimiento del feedback de la retroalimentación de la retribución le decía ¿cómo Él no me ha dicho que su hijo se ha partido de este mundo y cómo puede decir que Él no quiere interrumpir el néctar el sabor que estoy encontrando a la hora de cantar los santos nombres del Señor y por eso no quiere interrumpir no me ha dicho nada no entonces el Señor le devuelve esa dádiva le devuelve eso que es inconcebible el amor y la rendición de su devoto es inconcebible para Él y Él le devuelve diciéndole a partir de ahora Nityananda Prabhu y yo yo y Nityananda Prabhu somos sus hijos y nosotros nunca los vamos a abandonar y en todas las escrituras sagradas ustedes van a escuchar lo mismo de repente de otra manera pero la esencia es lo mismo en la vida que tú te rindes a Dios Dios se rinde a ti dice que si tú das un paso hacia Dios Dios da cien pasos hacia ti y les quiero quiero terminar con estas palabras todo es cuestión de fe si uno no desarrolla su fe difícilmente va a entender los tópicos de de lo que estamos hablando acerca de la vida espiritual de la trascendencia ¿por qué? así como tienen fe ustedes así como todos tenemos fe así como todos tenemos fe en mandar a nuestros hijos a la escuela para que se eduquen para que se formen en la escuela para que se eduquen académicamente así como tenemos fe de mandarlos a la universidad para que nuestros hijos se eduquen en la universidad y sean unos grandes profesionales esa misma fe tenemos que tener cuando nosotros tengamos la necesidad y sentir que nuestros hijos necesitan para desarrollar ese amor puro por Dios necesita ir donde el maestro espiritual rendirse al maestro espiritual y seguir las instrucciones del maestro espiritual pero todo es basado en la fe en la fe llamada sraga para que puedan desarrollar amor puro por Dios pensar siempre en positivo con esta palabra me quedo muchas gracias disculpe la interrupción que hubo al comienzo en el trípode que puse la cámara se comenzó a caer lo arreglé y de casualidad lo apagué y vuelta encendí esta transmisión muchas gracias muchas gracias por todo muchas gracias por su presencia y su participación ahora perdonante arriba hoy vamos a ver